Hola, hola chicos, estamos en Game Tante y Dan, en Osaka, en Denden Town, una tienda del estilo del Super Potato en precios y de stock que hay que visitar pues por curiosear y ver las vitrinas y las cosas que tienen. Mira, por ejemplo, nada más entrar, nos choca que tienen un Mario de Juggler por 19.000 yenes, que es un regalo. No me mires mucho Carolina porque ya me gasté ayer 60.000. Bueno, lo vamos a ver. Esa consola en Europa pues ronda los 400 euros, no sé qué le pasará a eso. Pero bueno, tienen mucho stock de todo tipo de juegos, de Super, Mega Drive, de NES. No son baratos pero se puede encontrar alguna ganga. Aquí el señor David se pasa las tardes revisando y mirando las vitrinillas a ver si encuentra alguno de los pocos juegos que le faltan para acabar la colección. Por este otro lado pues tienen juegos de Play 2. Ahí tienen Pez en Jine, Pez en Jine. Bandas sonoras. Eso es un faceplate del club Nintendo que sacaron del segundo mando de la Famicom. Y ahí tenéis la Game Boy Micro de Famicom de aniversario. Luego por aquí tenéis una Game Boy Pocket Color. Una Game Boy Color de Pokémon Center. Por ahí tenéis más Game Boys. Una Game Boy Light, la transparente, que es bastante rara de ver. Por 18.000 yenes. Bien boys, están carillas, igual que las Wonderswom Color. La transparente, que la tenemos. Bien. 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 El rollo Retrons. Luego toda esta zona tiene un stock de Famicom. Yo creo que es la tienda con mayor stock de todo Japón. Es alucinante la de juegos que tienen aquí en vitrina. Por ahí tenéis mandos. Muchos mandos de NES, de PC Engine. Este le busco yo, el mando de la Super Game Boy, pero es que no voy a pagar 24 euros por él. Voy a intentar encontrarlo más barato todavía. Y aquí pues tenéis la zona de Super Nintendo. Para que veáis que tienen mucho, mucho stock. Joystick. Es un mamotreco grande, pero bueno. Al que lo quiera, pues se lo manda y ya está. Esperemos que no nos corte el vídeo, el sonido, eh. La música. Ya sabéis que los de YouTube son un poco nazis. Densetsu no Sutafi 2. Yo lo vendo más barato. Joder. Más negocio. Más bandas sonoras. También tengo un stock de bandas sonoras bastante grande, eh. El Makaimura Gaiden 2. Gargoyles Coes 2, que no salió en Europa. Bonks. Y por ahí. Tienen cosas caras, pero tienen. A veces mola venir a estas tiendas solo para deleitarte con el stock. Vamos a la planta de arriba, que también tienen cosilla retro. Miren, que usan naranjas, tenéis unas pocas. Mis shooting watts, que justo hoy hemos puesto el vídeo en el canal, que lo encontré completo, pues, más barato de eso, porque lo habréis visto en el vídeo. Estas son camisetas de Kunio Kun. O como dice Iván, de Junio Kun. Bueno, ya estamos arriba aquí. Aprovechan las escaleras para poner un poco de chustilla para vender. Mira, este es el magno de Nanco Carolina, que venían en la especial del volumen 4 de Compramo. Magnos de Pezenjin. Un poquito caros. Tienen mucho stock. Muy poco espacio, pero bueno. Por cierto, felicidades a los de Madrid, a los del Atlético de Madrid, que han pasado de ronda a 50 yenes. Los Virtua Fighter con Spine Card. Para picos. Y aquí, pues, por ejemplo, para que veáis el precio de alguno, pues mirad, Thunder Force. Con un poquito de Sunfait. 2.980 yenes. Se pasa un poquillo. Y por aquí, pues, sigue la tienda. Con juegos de Xbox, Xbox 360. Who Cards. Que revisaremos rápidamente, a ver si veo alguna cosa. Todo está de aquí. Y por aquí tienen... Zonas de ordenadores. MSX. X68000, a lo mejor tienen. Un poquito de todo. Aquí tienen un MSX 101. Que no parece que está en venta. No, no está en venta. Y los juegos de Neo Geo Ice, así como algunas Neo Geo Pocket, pues los tienen aquí. Ahí podéis ver los precios un poquito. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado la tienda. Y si venís a Osaka, ya sabéis que tenéis que pasaros por aquí. Porque a lo mejor encontráis alguna cosilla para vosotros que os guste. Un saludo y hasta la próxima, cracks. Y así que os vemos. ¡Gracias!